Música Vamos a comenzar con la unidad didáctica 3, sistema de funcionamiento de un centro de enseñanza secundaria, organización, personal docente y no docente, el docente y la responsabilidad civil. Así que la unidad está dividida en tres grandes partes, una parte dedicada al personal docente, otra parte al personal no docente y la tercera a la relación del docente con su responsabilidad. El personal docente de un centro es el encargado de llevar a la práctica el proyecto educativo, el proyecto curricular y en definitiva cada curso la programación general anual que como sabemos es el documento que concreta a un curso educativo, los proyectos del centro educativo y el curricular. Sin duda para llevar a cabo esta tarea necesitamos un profesorado que tenga compromiso con su tarea y que esté motivado y para ello necesitamos entonces que este profesorado esté bien preparado y además queremos que este profesorado tenga un gran reconocimiento social. Los requisitos para poder pertenecer al personal docente de un centro son la titulación adecuada, ingeniero, licenciado o grado con alguna excepción. En la página 6 de los apuntes hay un cuadro en el que podéis ver esto mucho más esquemáticamente y mucho más claro. Hay, como hemos dicho, algunas excepciones, puesto que en los institutos de secundaria hay maestros que son diplomados y que una disposición transitoria permitía que ejercieran como maestros en los centros de secundaria. Se pueden trasladar de un centro a otro, a las costas de primero y segundo de la ESO, pero ya no se pueden incorporar más maestros. Eso fue una disposición transitoria. También en formación profesional hay técnicos de otras titulaciones que se requieren y también en las escuelas oficiales de idioma se puede contratar profesorado nativo, por ejemplo, especialista. Funciones del profesorado. Las funciones del profesorado, como veis ahí, son muchas. Están, sobre todo, la programación de la enseñanza, la evaluación, pero también la educación educativa, la atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, moral del alumnado, muy importante. La contribución a que el centro funcione con un buen ambiente de trabajo, la información periódica de las familias, también es una de las funciones del profesorado, la participación en las actividades del centro, etcétera, etcétera. Pero yo destacaría que los profesores tienen que realizar esta tarea bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo. Es muy importante que un centro no funcione muy bien con individualidades, sino que haya un equipo que sienta que está trabajando como tal. Y no solamente en la coordinación de un mismo departamento, sino en la coordinación entre los diferentes departamentos. Bueno, pues entrando en disposiciones más legales, podemos hablar de las plantillas de un centro de secundaria. La plantilla del centro corresponde a los profesores con destino definitivo en ese centro, aunque puede haber vacantes. Es lo que se llama el catálogo de puestos de trabajo. Como digo, el catálogo de puestos de trabajo establece los puestos definitivos que hay en un centro educativo. Y en cada departamento hay una plantilla. Por ejemplo, departamento de física y química, pues tres, cuatro profesores, los que sean. Por ejemplo, tres. Ahora, puede ser que de las tres plazas de un departamento, dos estén ocupadas por personal definitivo en el centro y una esté vacante, por diversas razones. Porque a lo mejor el profesor que la ocupa está en comisión de servicios en otro trabajo para la administración, o es concejal y se ha liberado por un curso escolar o dos cursos escolares, etcétera, etcétera. Una serie de posibilidades. Entonces, esas vacantes pueden ser ocupadas por profesorado habilitado con nombramiento por un año. Y entonces, hay profesorado de plantilla y profesorado interino. Y luego, ya sabéis que también dentro de la plantilla de puestos de trabajo hay dos cuerpos en este momento, que es el de profesores de secundaria y dentro de él el de catedráticos. Los catedráticos sabéis que son un número fijo y hay otro tema en el que claremos más despacio de este tema. Horario de trabajo en educación secundaria obligatoria. Al principio de cada curso, aunque esto también lo veremos en el tema siguiente, en el que se trata la organización de espacios y tiempos en el centro educativo, conviene ya adelantar que al principio de cada curso escolar, que en la Comunidad Valenciana es en julio, cada departamento recibe por parte del jefe de estudios lo que es la carga horaria de ese departamento. De forma que el jefe de departamento recibe una hoja aproximadamente como esta de aquí, que está copiada de un centro para el departamento de la Ciencia de Química. Yo no sé si se ve bien ahí, pero podemos ver la carga horaria. Por ejemplo, podemos ver cómo el primero de la ESO, este departamento, veis ahí, tiene cero, 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 total horas cero, pero sin embargo, en segundo de la ESO se encarga de la Asignatura de Ciencias Naturales, con nueve horas de seis horas de desdobre, además de dos horas de tutoría. Como hablaremos después, sabéis que los tutores de la ESO tienen dos horas lectivas. En tercero de la ESO tienen cuatro horas de la Asignatura de Física y Química, dos horas de Laboratorio de Física y Química y no tiene ninguna más, en total seis horas. Como veis, el departamento por ahora tiene 17 horas de segundo de la ESO, que impartí seis horas de tercero de la ESO. En cuarto de la ESO se encargaría de la Asignatura de dos grupos de Física y Química, con tres horas cada uno, seis grupos. Trabajo monográfico de investigación, que es una optativa de cuarto de la ESO. Se va a encargar también de dos grupos y como es una hora semanal, dos horas, y va a tener también una tutoría, uno de los profesores de este departamento va a ser tutor de cuarto de la ESO y, por lo tanto, va a ocupar de su horario lectivo dos horas, total, diez horas por cuarto. En primeros de bachillerato lo mismo, Asignatura de Física y Química, cuatro horas, Ciencias para el Mundo Contemporáneo, tres grupos a dos horas, seis horas, repaso pendientes, eso significa que hay alumnos que están ya en segundo de bachillerato pero tienen pendiente la Asignatura de primero de bachillerato, tienen una atención de una hora y, por lo tanto, se suma ahí también. Y, entonces, tenemos en total once horas. Total en primero de bachillerato, once horas. En segundo de bachillerato se van a encargar de la Asignatura de Física, cuatro horas un grupo, Química un grupo cuatro horas, y ya no tienen más, entonces ocho. Total, además hay que sumar la Jefatura de Departamento, tres horas. Además, se asignan por parte del Jefe de Estudios dos horas a las TIC, a las Tenuncias de la Información y la Comunicación, en que un profesor del departamento se va a encargar de apoyar a ese aspecto y va también a atender una hora de obtención educativa al bachillerato y dos horas de atención educativa a la ESO. Eso hace que, en total, en este departamento tenga tres profesores y, por lo tanto, 60 horas lectivas que asignar. Luego veremos que eso es lo normal, que quedan veinte horas lectivas por profesor. Bien, hay también que tener en cuenta el horario de trabajo, siguiendo con el horario de trabajo en educación secundaria y obligatoria, que es el tema que estamos tratando ahora, la normativa correspondiente a la asignación de periodos lectivos, pero para los alumnos, que tienen que ser un máximo de ocho periodos lectivos cada día. Normalmente son siete en nuestra comunidad valenciana, puesto que tenemos el idioma valenciano que atender. En otras comunidades en lengua propia tienen seis periodos lectivos en vez de siete, como tenemos nosotros, pero podríamos poner hasta un máximo de ocho. Y cada dos o tres periodos lectivos se exige veinte minutos de descanso mínimo para los alumnos. Son lo que llamamos recreos o patio y que se suelen hacer de veinte minutos. Las horas lectivas, ya sabéis que desde hace unos años se salió la normativa de que fueran de cincuenta y cinco minutos para garantizar que al menos cinco entraran de clase. Sabéis también, y si no lo decimos aquí, que en realidad el horario de secundaria está también establecido por normativa con horario de mañana y tarde, pero que tradicionalmente se solicita la aprobación de un horario especial que siempre es concedido, pero que se debe solicitar antes del 15 de junio todos los años. Y eso es lo que llamamos aquí tramitación del horario especial, que hay que tramitar todos los años para poder hacer las sesiones, todos los periodos lectivos, por la mañana. Hoy en día hay institutos que también tienen organización de horario por la tarde cuando tienen programas especiales, etcétera, etcétera. Bien, pues si seguimos con el horario de trabajo en educación secundaria, obligatoria, bachillerato y formación profesional, entramos aquí, por ejemplo, y os presento ahí el horario de un profesor, ya que hemos puesto de ejemplo el departamento de fisia y química, pues de un profesor del departamento de fisia y química, que como veis tiene ahí, porque ya digo, lo veremos más despacio seguramente en el tema de asignación de tiempos, pero aquí ya vemos que tiene que tener 20 horas lectivas. Luego tiene 20 horas lectivas en las que cuentan lo que llamamos jefatura de departamento, que son las JD que veis ahí, son jefatura de departamento, y luego se establece también, este es el horario que entrega el jefe de estudios, y entonces se establecen también las horas de guardia que va a tener, que como veis ahí, son en este caso tres horas de guardia, que son el máximo que se pueden poner a un profesor, tres horas de guardia. Entonces, este es el horario del jefe de departamento, no del tutor, si no, estas jonas de estarían sustituidas por una T, que sería la dedicada a tutoría. Si contamos las subjetivas, vemos ciencias naturales de segundo, ciencias naturales de segundo, ciencias para el mundo contemporáneo de primero, ciencias para el mundo contemporáneo de primero también, de otro grupo, ciencias naturales de segundo, ciencias naturales, JD, química, ciencias para el mundo contemporáneo, química, etcétera, etcétera, etcétera. Si las contamos serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, y tres JD serían diecinueve. ¿Por qué? Porque falta de consignar en este horario una hora correspondiente a los pendientes, a esos alumnos pendientes que hemos visto en el horario de primero de bachillerato, con la física y química de primero de bachillerato, y esa sería la veinte hora lectiva. Repito, por si no se ha entendido bien, o sea, tendríamos jefaturas de departamento, tres horas, luego, y luego tendría que haber diecisiete horas de docencia directa más, diecisiete, aquí están dieciséis, dieciséis faltarían las dependientes de primero de bachillerato, que en este caso, conozco bien, es el martes a las ocho de la mañana. Entonces, eso permite completar las veinte horas lectivas. Así que las de guardia son complementarias, como veremos luego. ¿De acuerdo? Entonces, serían tres horas de guardia complementarias. Seguimos, porque hay que tener en cuenta que el horario de un profesor, como tenéis en la página trece de los apuntes muy bien explicado, el horario de un profesor es de treinta y siete horas y media. Repito, en la página trece hay un buen esquema donde aparece que de las treinta y siete horas y media, siete horas y media son de preparación de clases y perfeccionamiento si estén en casa. Estamos hablando a la semana, treinta y siete horas y media a la semana. Siete horas y media serían para preparación de clases y perfeccionamiento que se harían en casa o donde uno quiera. Actividades en el centro hay que completar treinta horas, treinta horas. De las que hemos visto en el horario, recordar, tendría que haber, había consignadas en horario, veinte lectivas más tres guardias, veintitrés. Pues tiene que consignarse en el horario de permanencia todas las semanas hasta veinticinco. Es decir, faltarían dos horas que serían actividades complementarias que el profesor realizaría. Son las llamadas AC, o sea que en aquel horario que hemos visto tendría que haber dos horas más que serían las veinticinco de presencia del centro. Luego habría otras cinco horas que completarían las treinta que serían de cómputo mensual. Esas cinco horas se destinan a claustros, reuniones de comisiones de coordinación pedagógica, de tutoría, con padres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repasando, serían treinta y siete horas y media completas, veinte de ellas lectivas. Hasta las treinta siguientes, cinco serían de permanencia en el centro y serían las guardias y las actividades complementarias, y cinco, que serían las veinticinco, más cinco de cómputo mensual y luego siete horas y media de preparación de clases y perfeccionamiento. Así que recordemos bien que la jornada de un profesor son las treinta y siete horas y media. El claustro establece una serie de criterios para confeccionar los horarios todos los años. Y ahí, en esta diapositiva, hablamos de algunos de ellos que pueden establecer el claustro. Y además de las que establece el claustro, hay normativa al respecto, de tal forma que los profesores han de tener entre dos y cinco horas lectivas cada uno de los días de la semana. No pueden tener menos de dos horas lectivas ni más de cinco. O sea que no pueden acumular su horario en un día, dar siete horas y luego otro no dar ninguna. No, no. Como mínimo tienen que tener dos y como máximo cinco cada día. Eso es una normativa de rango superior. No la establece el claustro. Repito, el claustro puede establecer criterios para establecer los horarios, criterios pedagógicos para establecer los horarios, pero estas son normas de obligado cumplimiento establecidas por la Administración. Las asignaturas que tienen asignadas dos o tres horas de la semana no se pueden impartir en días consecutivos. Tienen que dejarse días por el medio. Y luego hay que disponer de espacios para impartir las clases de determinadas materias que exigen un aula específica, como música, tecnología, plástica, deportivo, etcétera, etcétera, laboratorios y demás. Y luego hay que sumar, como pone ahí, los criterios que establezca el claustro. ¿Qué es lo que se llama? Gracias.